Para mi gusto Víctor Vardé Messi Messi La Selección Española La Playa La de Punto Embría, llegando a Punto Embría, una Alcruz Bueno, vamos Pues la verdad que es una alegría, yo que sé, me siento muy muy arropado por la afición en todo momento y para mí es una fuerza extra que me da a la hora de seguir intentando, seguir luchando y la verdad que para mí es una fuerza más Mi mejor momento, a ver, sí que es cierto que lo más bonito que hemos vivido es el campeonato liguero y pienso que eso fue un momento muy bonito. Y bueno, me quedo con muchos momentos, pero si tuviese que elegir uno por alegría, por todo, porque no nos merecíamos, porque se nos merecía la ciudad, pienso que a lo mejor creo que sería el momento del campeonato. Bueno, pues son localidades veraniegas, que me gusta mucho estar en familia, que para mí son muy acogedoras, tienen buenos productos, buena alimentación, buenas playas. Yo pienso que son ciudades muy parecidas, la verdad. Bueno, intento verla con la más frecuencia posible, pero sí que es cierto que al final entre, bueno, la distancia un poco sí que a veces la impide, pero intento verla con la frecuencia máxima posible, pero intento no pasar más de tres semanas. Un deseo personal y otro profesional. Bueno, el deseo profesional es llegar lo más alto posible con el reggae ahora mismo en este campeonato, que a pesar de, bueno, me está siendo un poco complicado, que eso para mi gusto, que todavía estamos a tiempo de todo. Y sí que es cierto que el deseo profesional, pues, es llegar lo más alto. Y el deseo personal, pues, ir contando mucho más minutos en la portería. Así que es cierto que al final, yo tengo esa ambición por quedarme en la portería del recreativo y, bueno, es mi intención, en lo personal. Kile. Yo me río mucho con Diego, pero al final tenemos una relación muy, muy estrecha y pienso que con Diego es que me río mucho. Pero sí que siento que Kike Rivero tiene un humor muy gracioso, muy peculiar y pienso que es un tío de puta madre. Friki de Marvel. Friki de Marvel. Mi canción, si tuviese que elegir una canción para ponerme antes de un partido, es Play Hard de David Pietra. Friki de Marvel.